Yo tengo un amigo, mira, tengo un amigo que fui ayer a verlo a la residencia, el provee lleva tres meses separado y está en la residencia con las dos oreilles que más. Fui para allá, digo una pena, digo, ¿qué te pasa Arturo? Digo, la separación. Digo, ¿qué hago con su madre? ¿Qué le quemaron senté las oreilles? Digo, ¡planchango! Digo, no me jodas, ¿qué hay planchado? ¿Qué sabrás tú? Claro, a ti darte lo confecho. ¿A ti tienes ahí a la polla esa pequeña que te lo plancha todo? Digo, pero bueno, decían a mí que planchando que te quemaste las oreilles y eso. Dicen, ¡una camisa! Digo, pues joder, ¿cómo te arreglaste? Eso coño, muy fácil, mira. Estaba planchando la camisa ahí encima de la mesa, tenía el móvil ahí posado, cogí el café, metílo en el microondas, en esto que sonó el móvil, se acogelo y ¡pum! la plancha. Digo, me cago en mi macho, pero ¿y la otra oreilla? Dice, luego es que la otra para llamar a la ambulancia. No, no estamos preparados, joder, porque, hombre, ¿cómo lo voy a hacer, señora? Si este mundo está, está todo cambiado. ¿Vosotros fijaste? Si me vuelvo a levantar la cabeza. Cago, hombre, bueno, está empezado por los niños pequeños, estamos haciendo niños de pequeños faltos sucos. Y tú, ahora los niños, ¿dónde vas? Voy a jugar. ¿A qué? A la Playstation. Me cago en su madre. Cuando yo era guaje, ¿dónde vas? A Pedrash contra los del Pueblo de la. ¿Eh? Y si pegabas en la cabeza, y tú, ¡peguéis en la cabeza! ¡Me cago en su madre! ¿Eh? Y él, ¿para qué has tus calabrado? Hombre, aquella, ahora pasen ellos un parque y ponen ellos goma en suelo. ¡Me cago en su madre! Debe ser para que si caen, que reboten, y los pueden coger el vuelo al vuelo. Porque son los que los lleguen al parque, los vuelos, ¿oíste? Cambió todo. Bueno, y toda la culpa de esto, ¿quién la tiene? Les mulleres. No, no, les mulleres. Bueno, les mulleres, no es que tengan culpa, es que son les que hacen moverse el mundo, ¿eh? Les mulleres tienen el seso aquí, ¿eh? No como nosotros, que lo tenemos aquí. Les mulleres piensan, discurren, son listes. ¿Vosotros fijaste vos cómo inventaron ahora para andar vestidos pelacayos? Que lleven el pantalón, es decir, aquí mangao. Aquí, la barrera, ¿oíste? Bueno, ahora lleven lutaneros paisanos, me cago en su madre. Que van enseñando el calzón cío y un par detrás. ¡Eo! Lleven una culera aquí para que me han cagado. ¿No? Fíjate eso. Bueno, les mulleres así con ese mangao. La blusa per aquí. Agachense así, enseñate una raja aquí, como si fuera la hucha para charallar algo. ¡Eo! Y luego otra cosa, que yo no lo descubrí hasta ahora. A los paisanos, no se si te has enterado. Les mulleres lleven un cordel en el culo, me cago en un macho. De colores. Fíjate vosotros. Claro, por eso anden así ahora, ahora me lo explico yo. ¡Hombre, hombre, hombre! ¿Tú viste el braga de las mulleres ahora y para morirse? Cuando yo era chaval, cuando yo era chaval, para ver ya una mulleres, les ñalges, que ni es que apartar y les bragas. Llegaba mi pera aquí. Ahora ya al revés. ¿Tú tienes que apartar y les bragas para ver y les ñalges? Para ver y les bragas, me cago en su madre. ¡Eo! ¡Hombre, calla! Cambiaron lo todo. Otra cosa que me cambiaron, que estoy viendo por allá tres o cuatro. Aquí otra, esta señora también. Y esta señora. Les gafes en la cabeza. Hay otra. Pero fíjate que lleven todos los gafes aquí. Y yo, jago en su madre, ¿por qué será? ¿Qué son solares? Trares ahí para cargar. No, no, oye, les de los paisanos, yo sé que son solares. porque el otro día paré a uno de estos de ahora y dije, ¡eh, chaval! Esos gafes que traes ahí son muy caros. Díganme él, estos gafes no son para ti, tío. Realmente tío y la vieja si con los zetas de nada. Digo, ¿cuánto vale? ¡No! Dice, estos gafes valen mil quinientos euros. Yo, joder, y no trae vergüenza gastar mil quinientos euros para traerles encima de la cabeza. Díganme él, estos son solares. Están cargando. Venga, venga, vete, vete, oye, yo soy del pueblo, pero vete a cañar a otro. Dice, el guille, ¿que no lo crees? Pon las manos así. Me cago en su madre. Pongo las manos así, va el cabrón, saca la gallita, dice, la que sal caliente. Y salía caliente, tú. Por eso te digo yo que desde los paisanos sé yo que son solares. Ahora, desde el muñe, no lo sé. Voy a preguntar una cosa, desde la suya sal caliente, comprobaste lo campeón. No, sino que les cambie, ¿eh? No, no, porque, hombre, hombre, cambio, cambio todo. Esta gente, les murieron y es la de Dios. Pasa que, hombre, bueno, otra cosa que tenéis que os haber dado cuenta, que lleno de vergüenza, vosotros fijasteis, por casualidad, ¿cómo se ponen ahora los moces y los mozos para bailaros? Nunca vos fijasteis para los nietos, mira, la moza pones aquí, ¿eh? El mozo como a tres metros, aproximado, empieza la música que ella mete ruido y ellos, pim, pam, pum, salto para arriba, salto para abajo, venga para acá, venga para... Bueno, pasa el camión de la Coca-Cola por medio y no se entere. Y otra cosa, les fartures que se peguen en el baile, los mifios nunca comen ni cenen en casa, que si bacalao, que si merengue, que si salsa, no es fartures los míos los fines de semana de la delge. Bueno, y digo yo, eso lleva bailar, bailar lo de antes, me cago mi macho, acuerdes, ¿es tu campeón? ¿es o aquellos tacos arrastrados? Cago mi macho, con la barriga rimada, ¿acuerdas esa señora? Ah, me vas a comparar, bueno, la barriga rimada poco, ¿eh? Hay que decir la verdad, que ponente aquí la tabla de lavar, ¿acordáis vosotros? tú emburrías para allá, ya emburrías para acá, cago en su madre, vives para casa como si hubieras cegado tres carros de hierba, agotado, unos golondros pero debajo de los brazos, miráos como se riguís ahora, me cago en su madre, aquello era un dolor, hombre, y si tenías suerte, y a topades una que tuviera el brazo ya cansado, que entonces ya te podíais arrimar un poco, venía la segunda parte, mira, como te notasen algo duro por aquí, bum, para el otro lado, bailaba como los culebres, ¿oíste? mira como se rigaban los cabrones, lo que pasa es que conmigo tenéis lo jodido, yo llevaba una panolla en este bolso, como te lo cuento, venían para acá, pum, notaban lo duro aquí, ra, para aquí, aquí estaba esperándolo y yo con la de verdad, pasaba loca, hasta gastaba todas las perras en panolles, pero pasaba loca, ¿a dónde vas a comparar aquellos bailes con los daos, ahora, pasa que claro, las siete de pueblo, ahora nada, porque ahora la panolla ya no hay invento, ¿oíste? ahora invento ya la viagra y esas cosas, la viagra viene unos bien, que se llora, no, no, es que viagra significa viudas agradecidas, pues, etcétera, car你要